BABOR ai bordo Abo de VR ay a matarse ay matarse ay matarse ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Campdate,ampdate? Fue un portico ¡Estamos por arriba! ¡Estamos por arriba! ¡Ey! ¡Estamos por arriba! ¡Chau! ¡Estamos por arriba! ¡Estamos por arriba! ¡Estamos por arriba! ¡Ey! ¡Quieres! ¡Vamos! ¡Extra, extra! ¡No! 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 ¡Y el additions! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá ¡Vamos allá! y 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